Y estos son 10 nuevos hechos de BTS que aprendimos en sus entrevistas en Rolling Stone. En la entrevista para The Future of Music y Sue de Rolling Stone, BTS habló sobre su música, sus metas futuras y mucho más. Aquí hay 10 cosas nuevas que aprendimos sobre BTS como grupo y como individuos. 1. La historia detrás del miembro oculto de BTS. Viera el arma secreta de BTS, un miembro oculto, que no sería revelado al público hasta 11 días antes del debut de BTS. Vansy Hugh le dijo a Rolling Stone por qué eligió a V para el papel. Necesitábamos impulso para anunciar que el equipo llamado BTS finalmente estaba completo. V tenía grandes encantos en términos de apariencia y personalidad, así que pensé que sería impactante cuando fuera revelado por última vez. Fue una estrategia eficaz para formar la imagen general del equipo, además de dejar una impresión de cada miembro. 2. Cómo se siente V ahora sobre su papel anterior. Ser el miembro oculto no fue fácil para V. Le entristeció quedarse fuera de las actividades previas del debut de BTS, como grabar registros de video para los fans. Cuando le preguntaron a V cómo se siente al respecto ahora, pudo bromear sobre estos tiempos. Puedo reírme de esto ahora seguro, siempre que puedo dar vueltas a nuestro CEO, el jefe de nuestra etiqueta, y sacudirlo un poco por las esposas. Pero sí puedo reírme de eso. 3. Los pensamientos de Suga sobre BTS y ARMY y las citas. Cuando se le preguntó cómo cree que los fanáticos podrían reaccionar ante las relaciones románticas de BTS, Suga señaló que ARMY no es una entidad, sino un grupo de personas con sus propios sentimientos. Me cuesta entender esa pregunta. Las ARMY son un grupo diverso. En esta situación hipotética, algunos pueden aceptarlo, otros no. Ya sea que se trate de citas u otra cosa, todos son individuos y entenderán las cosas de manera diferente, reveló Suga. 4. Cómo se siente Jin por su servicio militar pospuesto. Bajo la nueva, entre comillas, ley de BTS, los idols masculinos que han recibido medalla del gobierno por sus contribuciones culturales, nacionales y globales pueden solicitar un aplazamiento hasta los 30 años. Esto significa que Jin no tendría que alistarse hasta el 2022. Le dijo a Rolling Stone, Creo que el país me dijo, Lo estás haciendo bien y te daremos un poco más de tiempo. El servicio militar es un deber importante para nuestro país, así que siento que intentaré trabajar lo más duro que pueda y hacer lo máximo que pueda hasta que me llamen. 5. Las luchas que BTS enfrentó durante la era de The Most Beautiful Moment in Life. ARMY reveló que la era que comenzó en 2015 no siempre fue hermosa. Fue una época desafiante de cambio y transformación. A pesar del nombre Most Beautiful Moment in Life, ese fue en realidad un periodo muy tumultuoso para mí y para nosotros. Estaba la imagen dura que teníamos en Too Cool for School. En esas primeras etapas, una especie de expresión exagerada de dureza y angustia. Y luego nos detuvimos un poco y tratamos de expresar las emociones de los jóvenes que realmente no tienen más que sueños. Fue una expresión más honesta y fuimos testigos de cómo estábamos resonando en mucha gente. 6. La reacción de Jungkook al ver a Ariana Grande en concierto. Cuando se le preguntó qué artistas lo inspiran, Jungkook nombró a Ariana Grande. Se sintió inspirado después de verla actuar en persona. Me impresionó mucho su presencia en el escenario. Es una persona muy pequeña y el volumen de su canto y lo que pudo hacer fue realmente conmovedor, realmente impresionante. Y parecía algo que quería emular y de lo que quería aprender. Me hizo querer desarrollarme y seguir creciendo. 7. Jimmy no siempre pensó que era bueno bailando. Jimmy se ha convertido en uno de los bailarines de primer nivel más conocidos del K-pop. Pero hubo un momento en el que no veía su propio talento. Al principio, Jimmy no pensó que fuera bueno bailando, pero sabía que lo disfrutaba. En primer lugar, nunca pensé que fuera bueno bailando, pero me empezó a gustar bailar cuando era joven. Fueron mis amigos quienes sugirieron que aprendiéramos a bailar como una actividad extracurricular. A medida que lo hacíamos más, más empezó a gustarme y más, y comencé a tomar más lecciones. Y me sumergí cada vez más en él. Y me di cuenta, mientras seguía aprendiendo a bailar, que no tenía el estrés cuando bailaba. Era mi propio espacio donde podía ir a un mundo diferente, como Billy Elliot, donde no tenía que pensar en otras cosas. Era algo en lo que realmente podía sumergirme y me hizo sentir realmente libre. Y me hizo muy feliz. Y luego, incluso después de debutar y todavía tengo estos sentimientos y estas emociones, bailar es la mejor respuesta. 8. Los planes de J-Hope para su segundo mixtape. Los fanáticos han estado esperando años por la secuela de J-Hope de Hope World, pero parece que esta etapa esperará aún más y no ha terminado. J-Hope reveló que su próximo mixtape será más maduro que el primero. En este momento, el objetivo es inspirarme y hacer buena música. Aún no se ha decidido nada, así que seguiré trabajando en la música. Creo que mi estilo de música no cambia mucho, pero creo que será más maduro. Intentaré contar historias que realmente quiero contar en el segundo mixtape. 9 planes de actuación futuros de V. V no ha actuado desde que hizo su debut en Huarang, pero no ha dejado de actuar para siempre. Es algo en lo que estoy pensando después de cumplir 30 años, dijo V. 10. ¿Cómo ha cambiado el estilo detrás de escena de BTS? Al principio, las opciones del estilo de BTS estaban limitadas por el pequeño presupuesto de su agencia, así como por su feroz concepto de hip-hop. Jungkook le dijo a Rolling Stone que tenía más libertad en estos días y ahora mantienen reuniones para decidir sus conceptos. Cuando debutamos por primera vez, teníamos una especie de maquillaje feroz con nuestro delineador de ojos y esas cosas y atuendos oscuros, atuendos de aspecto feroz. En ese momento, nuestra empresa era relativamente pequeña y no podíamos poner mucho presupuesto en los conjuntos, pero ahora dedicamos mucho tiempo y mantenemos muchas reuniones para elegir los outfits y el estilo que irá bien con las canciones y el disco. Entonces creo que el aspecto visual es realmente importante. La canción, el baile, cada aspecto individual es realmente importante, reveló Jungkook. ¡Suscríbete al canal! Gracias.